Los periodistas Leopoldo Gómez, Joaquín López de Origa, Carlos Lourette de Mola, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado conversaron, en tercer grado, sobre el choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial por el tema de los salarios de ministros y magistrados, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ordenó suspender la reducción salarial, planteamiento que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que nadie debe percibir un sueldo más alto que el 108.000 pesos, y que se tradujo en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. A continuación, te dejamos el vídeo completo del programa del 12 de diciembre. Dennis Maerker dijo que el debate de fondo es que, el erario se repartió de una forma muy generosa en los últimos años hacia ciertos estamentos. Opinó que le parece bueno que salgan a la luz este tipo de discusiones. Carlos Lourette de Mola señaló que, al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos y trata de eliminarlos, de delimitarlos y si es posible de aniquilarlos y erradicarlos, en una ruta política. Recalcó que el presidente es un político hábil, con un cálculo impecable, que lleva la discusión de los contrapesos entre poderes, políticamente impecable. Esa discusión la tiene ganada, descartó que México esté en una crisis constitucional por el conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial, me parece que estamos en una discusión política. Leo Zuckerman identificó que hay varios problemas en esta discusión, los elevados salarios de los altos funcionarios del sector público, la austeridad republicana, y la división de poderes y los contrapesos. AMLO cuestiona a SCJN por congelar Ley Federal de Remuneraciones Joaquín López Dóriga afirmó que la discusión de los sueldos de los altos funcionarios, está perdida ante la sociedad, es una discusión que políticamente, López Obrador, la tiene ganada, comentó que, puede haber un enfrentamiento, que me parece sano, entre los poderes de la Unión, pero ni siquiera hay una crisis de relación entre los poderes, todavía, apuntó que para que López Obrador logre cambiar a un nuevo régimen y lleve a cabo la cuarta transformación, primero necesita el apoyo del Congreso, que lo tiene amarrado, y segundo, de la SCJN, Raimundo Riva Palacio destacó que, entre líneas, esta discusión conlleva al choque por el control de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que es lo que finalmente va a definir lo que suceda en este país durante los próximos cuatro años, y que se votará el 2 de enero. René Delgado expuso que en este caso hay tres problemas, un legal, uno presupuestal y uno político. Me preocupa que vaya a derivar en una serie de inconstitucionalidades que puede repercutir o derramarse sobre tres asuntos, la elección del nuevo ministro, la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte y naturalmente sobre el presupuesto, que se tiene que presentar este sábado y si el presupuesto no da certeza, podemos ahondar la incertidumbre que hay, magistrados y jueces se manifiestan contra la ley de remuneraciones en San Lázaro. Leopoldo Gómez apuntó que el debate es bueno, estamos viendo contrapesos que siempre es muy sano en una democracia. Por definición es parte de la democracia representativa. Maher que reconoció que los ministros no son correas de transmisión de políticos, son personas que tiene una carrera política, prestigio, ideas propias. A mí me parece que el poder judicial es uno de los más opacos, más opaco que el legislativo, más opaco que el ejecutivo, donde hay prácticas de nepotismo y donde hay corrupción, afirmó Delgado. La salida virtuosa del debate es un cambio que contenga esos excesos y del otro lado, el poder judicial mantenga su independencia, agregó Leopoldo Gómez. López Dóriga calificó de «inconcebible y vergonzoso» que el expresidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, haya presentado una iniciativa al Senado contra el nepotismo, habiendo presentado pública y escandalosamente uno de los casos más vergonzosos y ruines de nepotismo. Eso sí es llevar el caradurismo al extremo, eso es una sinvergüenzada. Por último, Zuckerman explicó que el poder judicial es el único que no es elegido, a diferencia del poder ejecutivo y del poder legislativo que son elegidos y por lo tanto tienen presiones populares. El diseño del judicial está hecho para la frialdad del juez. Es un poder conservador por naturaleza, el que tiene que ponerles frenos a esos ataques, otras emisiones de tercer grado, con información de tercer grado, RMT.